Noticias Capital conoció una grabación del actual candidato a la gobernación de Putumayo, Jorge Coral Rivas, con alias Gárgola, jefe de una banda criminal con nexos con el grupo de los rastrojos. Diseminadas y camufladas a través de partidos políticos, bandas criminales, narcotráfico y grupos armados hacen política en Colombia. Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación revela que más de 140 candidatos a gobernaciones, alcaldías y consejos en todo el país tienen nexos o relaciones con estos sectores al margen de la ley. En total se encontraron 140 candidatos y candidatas en todo el país, la mayoría de ellos avalados por los partidos Cambio Radical, Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de la U y Centro Democrático. Y las regiones más afectadas en general es toda la costa atlántica y el Pacífico colombiano. La investigación revela que al menos 140 candidatos tienen relaciones con la parapolítica o con organizaciones criminales que quieren participar en política. Con candidatos que o bien pertenecieron a organizaciones criminales y después de pagar cárcel están intentando participar en política o a pesar de sus vínculos comprobados aspiran a un cargo de elección popular. Tenemos casos de casos, por ejemplo está el caso de Sergio Araujo en el departamento del Cesar, que es acusado de ser el relacionista público de las autodefensas en la época de Jorge 40, lo avala el Centro Democrático, su hermano preso por parapolítica, su papá también preso además por homicidio y por relaciones con organizaciones criminales. El caso de uno de los hombres más cercanos al cartel de Cali, acusado es el que llevó la plata a la campaña de Ernesto Samper durante el proceso 8000, Jesús Ignacio Londoño, que es candidato hoy a la alcaldía de Cartago. Esta situación se presenta en 19 departamentos con riesgo electoral como Valle del Cauca, Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena, Cesar, Antioquia, Santander, Putumayo, Guaviare, Casanare y La Guajira. Se detectan serias fallas dentro de los partidos políticos que están avalando a estos candidatos y dentro de la registraduría y el Consejo Electoral que no investigan estas irregularidades. ¿Por qué motivo se presenta esta situación? Aquí hay tres cosas dramáticas. Lo primero que los partidos políticos son hipócritas y son aliados de estas estructuras. Nosotros les hemos dado la lista e igual siguen avalando este tipo de candidatos porque son votos. Segundo, la ciudadanía en general, que es la que vota por ellos, digamos, son los principales responsables. Y tercero, hay un problema muy delicado con el tema del sistema electoral colombiano. Lo más preocupante del caso es que cerca del 80% de estos candidatos tienen serias posibilidades de ser elegidos en los comicios de octubre.